La Secretaría de Gobierno expuso ante la Asamblea Departamental los recursos que necesita para dar cumplimiento a los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo, esto en el marco de la adicción presupuestal de 215 mil millones de pesos que solicitó el gobierno local a la Duma. La Secretaría de Gobierno presenta dentro del proyecto de adicción para el año 2021 un poco más de 8 mil millones de pesos, los cuales están distribuidos entre los diferentes programas del sector de participación ciudadana, que maneja 14 proyectos, entre los cuales están las juntas de acción comunal, el cuidado de espacio público, la seguridad y convivencia ciudadana, la cultura. La idea es que con estos recursos se pueda impactar de forma positiva a la comunidad, haciendo inversión social, más que todo en la prevención del delito, disminución del delito. La Asamblea Departamental solicitó al Secretario de Gobierno realizar ajustes sobre la redistribución de los recursos sobre los programas que tiene esta cartera, para que de esta forma se logre un mayor impacto en la ejecución de estos. La Asamblea Departamental